Bueno, pues con mucha ilusión de esta nueva final, la verdad es que sería muy ilusionante para mí el poder conseguir la chapela en las tres modalidades y sabemos que va a ser en parte muy complicado contra una pareja muy dura, pero nosotros estamos bien e iremos a por ahí.